¿Te gustaría saber cómo sumar filas y columnas en Excel? Pues te doy la bienvenida a Tutowin10. En este sencillo videotutorial te voy a enseñar cómo puedes usar un comando de autosuma para así, en una tabla de datos de Excel, poder sumar todas las columnas y también las filas. Bien, como puedes ver, aquí tengo una tabla de Excel de ventas de empresas. Pues bien, yo lo que quiero es, por un lado, saber la suma de todas las ventas de 2021, de 2022 y de las ventas de 2023 y 2024 que han tenido todos estos trabajadores. Y también quiero saber cuáles han sido de forma individual las ventas de cada uno. Así que tendré que hacer un total de ventas por columna para saber cuánto he ganado en total por cada año y también quiero saber el rendimiento de lo que ha vendido cada uno. Así que aquí pondremos un total para saber la suma de estas ventas de 2021, 2022 y 2023 y 2024. Y aquí voy a poner otro total, pero para saber lo que ha ganado cada persona. Pues bien, si os fijáis, aquí en Inicio, arriba a la derecha, nos aparece Autosuma. ¿Vale? Pues yo lo que quiero es sumar todas estas columnas. Pues lo que tengo que hacer es clic con el botón izquierdo de ratón sobre la primera columna, la seleccionamos todas y le damos Autosuma y vemos cómo automáticamente se han sumado todos estos números de estas columnas. Por ejemplo, en vez de poner 9.000, ponemos 10.000, le damos a la tecla Enter y vemos cómo se van sumando. ¿Vale? Aquí podemos poner cualquier tipo de cantidad que se va a sumar abajo. Lo mismo vamos a hacer con la columna número 2. Seleccionamos toda la columna, le damos a Autosuma. Y lo mismo con la columna número 3, empezando de por arriba. La seleccionamos todo y le damos a Autosuma. Bien. ¿Y cómo se puede sumar lo que son las distintas casillas? ¿Vale? Las distintas filas. Pues mira, lo único que tendremos que hacer es coger, empezando por la fila de la izquierda y la vamos desplazando hacia la derecha. Y ahora le damos Autosuma y veremos que aquí aparece la suma. ¿Vale? Para que veáis que lo que yo escriba aquí se va a sumar en ambos sitios. Se suma tanto aquí como aquí. Y lo mismo, seleccionamos estas filas, Autosuma. Así de fácil. Aquí, pues esto le podemos cambiar si queremos el color. Y aquí, pues también le podemos cambiar el color. Y así de fácil podremos sumar filas y columnas en Excel. Espero que este tutorial haya sido de tu interés. Es así, dale un me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte a TutorWin10. Sin más, te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo puede llegar a interesarte. Aquí te dejaré una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales y consejos para Excel. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!